Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Hora del Museo. Hoy estamos con... bueno, estuvimos durante todo julio, ¿no? Revisando materiales de archivo del Museo del Cine, por supuesto. Vinculados a los medios de comunicación. Y si la primera entrega de este mes fue un film muy, muy notable sobre el Diario de la Nación de 1930, un documento fantástico. Hoy tenemos un film, un cortometraje de 10 minutos, sobre el diario Clarín. En el 20 aniversario de Clarín. Clarín, fundado, ¿no? Digo, sale a la primera edición, que sale en la calle, 28 de agosto del 45. El diario, ¿no? Fundado por Roberto Noble. celebra, en realidad, digo, celebra en agosto del 45 sus 20 años, pero se produce una visita en abril del 45, en abril del 65, a los talleres del periódico, de como los periodistas y distribuidores, por decir, más vinculados al diario del interior de la provincia, ¿no? Entonces aprovechan para mostrarles el diario y demás. Y un poco esa nota que sale en el noticiero de sucesos argentinos, en abril, da el puntapié, ¿no? De camino, luego, a todo un recorrido por la planta, por la nueva planta, la planta de la calle Piedras, que en realidad está inaugurando las máquinas rotativas nuevas, la máquina, ¿no? De, también, de transmisión fotográfica, muy, muy notable, muy moderna en ese momento, el funcionamiento de los linotipos, en fin. La nota es, remite, por supuesto, a la que vimos sobre el diario de la nación, solo que, 35 años después, con todas las transformaciones tecnológicas del caso, y, por supuesto, ¿no? Para la década de los medios de los 60, la inconfundida y luego es de Roberto Mancini, de sucesos, señalando las características del periódico, ¿no? Del diario, dirigido, ¿no? En ese momento, con esa férrea, personalista y muy ecléctica conducción de Roberto Noble. Le digo, ecléctica, ¿no? Bueno, básicamente, cualquiera que ha recorrido las historias, o ha leído un poco las historias vinculadas al periódico, digamos, más o menos coinciden en que una de las características del diario fue, ¿no? Más o menos ajustarse a los tiempos que le tocaba vivir, digamos, peronista como tenía que ser peronista, antiperonista como tenía que ser antiperonista, ¿no? No hay una especie de línea editorial firme, como uno podría identificar con la nación de los Mitre posterior a Bartolomé Mitre, digo, la nación de los Mitre a partir de 1910, o de la prensa, de los Garenza Paz, o quizás sí del propio Clarín, pero cuando estuvo bajo la órbita de Frigerio, luego del fallecimiento de Roberto Noble, que son unos años, ¿no? Luego, claramente lo que se advierte es un periódico cuya característica ha sido esa, moverse, ¿no? De acuerdo un poco a los... acomodándose a los vientos que soplaban. ¿Qué más sobre este cortometraje? Bueno, es de las últimas apariciones, ¿no? Hay una fugaz aparición de Roberto Noble al comienzo de la nota, básicamente porque dos años después le da un accidente cerebrovascular, queda medio postrado, después, y en el 69 fallece, ¿no? Y el otro punto es eso, ¿no? La voz de Mancini haciendo gala de manera rebombante de la independencia del diario. Es algo que sostuvo Noble desde los inicios hasta el día de su muerte. Que, por supuesto, por lo menos durante todo ese recorrido, esos 25 años que el tipo está al frente de su diario, es muy difícil de constatar con el propio recorrido político del periódico. En cualquier caso, creemos que es un documento interesante. Hubo, hace unos años, producido por Coco Blaustein, un muy, muy, muy buena, realmente muy bueno programa, o pequeño documental, en cuatro episodios, no tan pequeño, digo, en cuatro episodios, sobre la historia del diario, llama Clarín, creo que es un invento argentino, donde aparece un fragmento de este documento que hoy vamos a ver completo. En este punto creemos que es un documento que no se había, digamos, que apareció ahora recientemente, que apareció para esta edición de la obra del museo, que no fue visto antes. Bueno, espero que les resulte interesante, y nos vemos la semana que viene con nuestra edición de la obra del museo. Esto es Clarín. Un diario absolutamente independiente. Un diario que no está ligado a ningún interés nacional o extranjero. Estamos más allá de nuestros odios y nuestros amores. Hemos de seguir trabajando para ello. No es por azar que el diario tiene un lema, un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos. Nada podrá comprometer la línea de este diario, que está en manos argentinas, no por codicia, sino para asegurarle su independencia. Estas palabras fueron pronunciadas por el director de Clarín, doctor Roberto Noble, en la clausura de la primera convención de agentes y corresponsales del interior del país. Estas son escenas de esa convención realizada para que los hombres del interior, que tienen a su cargo la tarea de documentar día a día, a través de noticias, la realidad del país, pudieran también expresar sus inquietudes e interiorizarse de la vida interna del diario. La casa de Clarín es el testimonio pujante de un auténtico poderío. Los clasificados de Clarín han creado un nuevo eslogan, el domingo es un día hábil. 20.000 metros cuadrados para el monumental edificio de tres plantas y varios subsuelos industriales. Piedras 1743 y contrafrente de la calle Tacuarí. Esta ubicación estratégica permite luego de preparada la edición otra etapa fundamental, la rápida distribución de la misma. Clarín así está en condiciones de llegar en pocos minutos a los centros de venta y comenzar el viaje hacia el interior a través de redes ferroviarias y camineras. En distintos pisos se hayan ubicado los ambientes de la dirección del diario, la administración, oficinas de publicidad, comedores y servicios médicos. En un extenso salón de distribución horizontal de acuerdo con el más moderno Canon, se prolongan y conviven formando una sola unidad, la redacción y el taller de composición y armado. Se gana en velocidad. Todo siempre al servicio de los lectores. El taller constituye la última palabra en la técnica mundial. La Secretaría atenta siempre a todas las noticias. Las linotipos, corazón de plomo de un diario. Las radiofotos, el mundo, se une en minutos a través de la imagen. El laboratorio fotográfico complementa el milagro. El complejo taller, donde la lucha contra el reloj es sin cuartel. El armado, técnica de obreros especializados. Los equipos más modernos contribuyen a que Clarín sea el gran diario del país que prestigia al periodismo argentino. En el subsuelo, las monumentales rotativas GOSS, compuestas de varios equipos de unidades en línea. Todo ello se complementa con equipos de estereotipía accionados electrónicamente y por medio de una cinta transportadora de largo alcance. Esa cinta recoge los ejemplares a la salida de las bocas de las rotativas y los coloca, una vez empaquetados automáticamente, sobre camiones que los llevarán a destino. Los centenares de miles de lectores de Clarín, ubicados a lo largo y ancho de todo el país, destinatarios finales de este esfuerzo sin precedentes que todos los días realiza Clarín como una obligación hacia sus lectores. y a ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.